hola soy yo el juguetero 72 y hoy voy a enseñar los hot wheels que siempre sobran en cualquier tienda los que son más feos los que no tienen éxito yo tengo sólo tres que siempre que voy a la tienda se acaban todos y siempre sobran los mismos el por qué no lo sé que se trata saber de qué modelo es esto esto que en realidad no es un wheel en una plataforma con ruedas es para poner esta cámara que no sé cómo se llama error sesión la cámara y por lo menos va de más de 100 euros que le ponen a cada una cámara aquí y ya va grabando montado en la plataforma está yo tengo tres versiones que la blanca con la parte de abajo a su metálica la roja por la parte de abajo blanca y la verde y con la parte de abajo negra estos tres bueno este modelo es el que más feo vamos que no tiene éxito pero para ver o para mi gusto yo los tengo porque como que con el cine está tengo que tener de todo y sólo tengo estas tres versiones todavía en su brief y 7 estamos desgastados pero como da muchas vueltas nadie lo compra o para que vea no se pueda comparar con él el coche de nupi que es muy difícil de conseguir también los tengo de más voz tengo muchos modelos este es un dar con un rally también lo tengo en versión de joe will y estos son de los chinos imitación horwin que no tiene nada que veis y sabe que los chinos imitan todo pero ambos que está dentro de los cabezas tampoco está tan mal hecho son muy parecidos a los hot wheels pero no tan buena calidad como los hot wheels luego está esta fuente que también me gusta mucho de más voz que también la tengo en versión muy bien porque los dos son de mate y otro de los chinos que esta furgoneta que también imita a ésta un poco esta de los chinos y esta de hot wheels la verdad para ser de los chinos y la parte de atrás práctica pero por aquí es de metal todo no tiene tampo adelante pero vamos está bien lo tengo ahí también mi colección sin liberarlo de su briste estos dos son de los chinos lo tengo ya hace por lo menos dos o tres semanas y ahí está y este perrito de no pie en su caseta motorizada también tiene ya en 2013 no tengo de varios personajes pero bueno ya te digo estos tres de los más feos los que triunfan menos en la marca esta de hot wheels la plataforma está con rueda que no es un coche ni nada bueno pues estará mi vídeo de hoy adiós hasta el próximo vídeo y dale a un like si te gusta a un like